¡Chicos! ¡Relájense! 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 ¡Ok! Miren cómo los querré que hasta muñequitas les traje el día de hoy. ¡Chequen qué muñequitas más lindas! Además, sí quiero decirles algo. De alguna manera, las mujeres somos como las muñecas. ¿Por qué? Porque las pueden vestir, las pueden desvestir. Algunos de ustedes, méndigos, hasta juegan con ellas. Pero... Pero vean esto, chicas. Pero la realidad es que un hombre, un hombre de verdad, nunca juega con muñecas. ¡Que se les quede claro, compañeros! Estas muñequitas preciosas están aquí porque son muy especiales. Son muñequitas bailarinas. Y para eso, voy a dejar que ustedes mismos vean. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Con una muñequita que trajimos desde Misión Viejo, California. Y esta muñequita es una bailarina de ballet. ¡Ella es Virgo! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bailarina más bonita! Muñequita, pase a sentarse. Ahora, esta otra muñequita, se las trajimos desde Florida. ¡Oh! Y, yo sé que ella bailaba muy bonito, pero no los veo a ninguno de ustedes, así como, haciendo lo mismo que ella. Pero quizás esta muñequita sea más del estilo de lo que ustedes saben bailar Porque ella es una bailarina de salsa ¡Géminis! 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 ¡Muy bien! ¡Géminis! 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 Si no conocería a mi gente, la pobre chiquita de la Virgo Las patitas así, dedos así, torcidos Y todos ustedes... ¡Qué lindo! ¡Pero aquí viene el menengue! ¡Géminis! ¡Ay, hombres! ¡Hombres! Y ahora, esta muñequita viene de New Jersey Y esta es una muñequita de esas de Belly Dance ¡La danza del vientre! ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Génis! ¡Muy bien! ¡Bravísimo! Y por último, esta digamos que es nuestra muñequita más moderna, la trajimos de Milwaukee y a esta muñequita le dan cuerda y baila el hip hop que ya la verán, ¡Aries! ¡Bravísimo! 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 Oye, estabamos hablando de regalos. Por eso no estuve al principio. Ahora solo encontré el regalo para ti, para Virgo. Mira el empaque, qué lindo, ¿no? ¡Ay qué hermoso, mas con lo que me gustan los regalos! Véanse, 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 véanse más, no veo todavía. ¡Qué es! Es que a Virgo le gusta limpiar, ¿no? Pero vamos a hablar qué tipo de danza va de acuerdo al signo. Por ejemplo, para Aries es reggaetón, ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora, para Géminis, el hip-hop, ¿verdad? Porque es un movimiento así rápido. Ahora, cuando llegamos a Cáncer, es algo más antiguo como el vals. Con Leo, todo lo que sea dramático, ¿verdad? Virgo lo hace con una precisión como esta Virgo, porque sabe bailar valera. Ese es uno de los bailes para Virgo. Libra, también algo romántico. Cuando llegamos ahora a Escorpio, ese baile tiene que ser más pegadito y más sabrosón. Porque hay una comunicación ahí de las almas. Pero quedan otros signos, los cuales se los voy a decir más adelante. ¡Música! Como dicen los gabachos, to be continued. Pero antes de continuar con Edward, dicen, porque a mí no me consta, pero dicen que para las mujeres los tres mejores regalos son dinero, dinero y dinero. ¡Ay, se los dejo de tarea! ¡Música! ¡Música! Pero eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero, ¿qué tan buenas somos nosotros para regalar? Somos, como decimos en México, bien tacañas. De las que no sueltan, no pagan nada. ¡Música! Que lo único que queremos es regalarles tacos de ojo. Es lo único que queremos. Pero como dicen, de tacos de ojo, pues uno se muere de hambre, muchachos. Entonces, ¿quién? Levanten la mano para que sea esto más fácil. ¿Quién considera que todas las mujeres son tacañas a la hora de dar regalos, que no dan regalos caros? ¡No! ¿Todos? ¡No! ¡Fuera! 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 A ver, por ejemplo, Géminis, ¿tú qué dices que no es cierto? No es cierto, porque a mí, a mi novio, yo, yo, cuando tengo novio, yo doy cosas muy lindas, pero también que cuesta a veces, a veces no, pero para mí es más como que significa. Ven, volvemos a lo mismo. ¡Fuera! ¡Fuera! Hay que dar regalos que signifiquen, no que cuesten! Pero, espérense, pero que quede claro, cuando ustedes den regalos, no importa que no signifique con que esté caro, muchachos, eso sí, que sea básico. A ver, para que ellos no se equivoquen con ustedes, Aries, ¿cuál sería para ti el mejor regalo que podrían darte? Pues, no es las flores, porque no me gusta poner el agua y todo eso, es... ¡Es demasiado! Flores, no. Demasiado. Pero hay algo, hay algo en especial que sí se te antoja? Sí. ¿Qué? Unas vacaciones. Unas vacaciones, ok. Ahora, espérate, ¿con ellos o tú sola? Pues depende. Para ti, mi vida, ¿qué sería del mejor regalo? Ah, también una vacaciones será muy, muy bueno. ¿A dónde se te antojaría? Ah, un lugar como el Caribbean, algo así. El Caribe. ¡Oh! 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 Eso, eso es muy bueno porque tienes recuerdos. Unas flores porque también me gustan rosas, me gustan flores, pero con una vacación o algo así tienes recuerdos. Pues sí, es que dice uno, flores, vacaciones, flores, vacaciones. Pero ven las vacaciones. Virgo. Las vacaciones son muy lindas porque puedes compartir el regalo entre los dos. Pero por eso le pregunté a ella si era con él y dijo, pues no sé, luego ya tendría yo que verlo para ver si nada más le quito el boleto y ahí nos vivió. Lo que pasa es que si uno les quiere regalar flores, ella quiere un collar, quiere unos aretes. Por eso les dije, aprendan a escuchar. Aquí a la güerita no le vas a regalar flores, ya te lo dijo. Haz caso, olvídalo. ¿Tú, o sea, dónde quiere, qué quiere de regalo? A mí me encantaría una cena romántica. Es un regalo simple, no es caro. Sí, estos dijeron ya con cena romántica, de ahí soy, ahí sí. Si una persona apenas está conociendo, te puede dar lo que quiera, pero que venga de esa persona. Pero si ya te conocen por un mes, dos meses, ya saben quién eres tú y qué te gusta, pues obvio que tienen algo que te interesa a ti, no que tienen una cosita que sabes que nunca te vas a poner o nunca te... ¡Nunca! Pero miren, ya ni se peleen ni se traten de defender, porque ya las niñas, yo creo que ya decidieron a quién de ustedes no le van a dar regalito. No va a haber regalito para ustedes, porque lo que les van a dar es... ¡Chicharrón! Y empecemos con Virgo, la muñequita bailarina de ballet. Virgo, mi vida, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Bueno, ahora es muy difícil eliminar a uno, pero me gusta que los hombres siempre den sus opiniones y que hablen de lo que sientan, y por eso, bueno, voy a eliminar a uno. Que se quedó como menso. Dímelo ahora. Bueno, es Libra. No, 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 no. Pero... Aunque se enseñales la pechuna... Lo que se perdieron. ¡No, no, no! O sea que no nos perdimos de mucho, muchachas. Aries, ven, muñequita. Nuestra muñequita bailarina de hip hop. Aries, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Pues este hombre es un poco serio. Me gusta más alegre y más actividad en mis hombres. ¿En tus hombres? ¿Así con ese? ¿Hombres? En tu hombre nada más. ¡Hombre! ¿Quién no te gusta? Entonces, Sagitario. ¡Géminis! Nuestra bailarina de salsa. La muñequita salsera. Dígame, primero que nada, ¿por qué no te gustó uno de ellos? Mira, Penélope, este chico se me ve un poquito chiquito y me gustan mis hombres más grandotes para que me defendiendan. Ok, que te defiendan. Espérate, no me digas, no me digas. Pónganse de pie, pónganse de pie. Para ir checando la situación. Tauro, tú siéntate. Siéntate, Tauro. Capricornio, tú siéntate. Pues ahí está ya, entre los cuatro ya está ahí más o menos. No me digas quién, nada más, ¿estoy bien entre alguno de ellos? ¿Sí? Sí. Ok. Entre uno de estos está. Entonces, vamos a hacer un juego. No más por molestar. Usted en casita. Será Pisces, será Acuario, será Escorpión. Y el cáncer, será el mini cáncer. A ver si le atina al volver. Día de muñequitas bailarinas y sin duda todas las bailarinas los enloquecieron, pero esos movimientos de Géminis los tienen, para que me entienda, más mensos que de costumbre. Vean, 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 la cara. Sean realistas. Pongan la cara que ponían cuando la estaban viendo bailar. Exacto, exacto. Ok. Exacto. Ya no quiero bailar. No, 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 no. Lo que pasa es que él quiere esa salsa en su cuerpo. Ya, ya, ya se siente espagueti, quiere la salsa para él. Ok. Yo le dejé tarea en casita. Le dije que a ver si le atina cuál de estos cuatro niños es el que menos le gustó. Cáncer, Escorpión, Acuario y Pisces. Ay. La decisión es tuya. Nada más es para ver si en casa ganan o pierden. Así que. ¿Quién? La persona es Acuario. Llega, 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 Llega. Ok, quedamos, quedamos en Escorpio. Escorpio, les dije que algo pegadito, algo así como el tango para terminar el pensamiento. Ahora, el tango es todo apasionado, aquel movimiento. A ver, a ver, a ver, ven, 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 ven. Y aquí nos quedamos. Ahora sigamos con el próximo. Ahora, con Sagitario, gracias, gracias, no, quedate aquí, quedate aquí, me gusta. Con Sagitario, ese es el movimiento. Ahora vamos con Sagitario, ya dijimos Bollywood, ¿verdad? Y dijimos eso. Ahora, Capricornio no baila. No baila, es robótico. Pero tienen mucha lana. Acuario break dance, ¿hacemos break dance? ¿Yo? Sí, ¿por qué no? No. Yo puedo. A ver, a ver, a ver, vamos, ven, vamos. Tengo la igual. Ya, ahora, y mi dame. Muy bien, chicos. Y finalmente, Pisces, que baila de todo, porque es el signo del baile. Muchas gracias. No, por favor, esto lo tengo que repetir. Tauro, ven para acá por tu madre. Ponte ahí en medio. No, 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 esto era... ¿Géminis perdiste la pechuga a la mitad del camino? Espérate, esta lombriz con sal, por Dios. Pónganle otra vez, por favor, el break dance o lo que le hayan puesto para que vean. No hay que asentar. Y ahora, ahora, como, ahora como sí se debe de hacer. Este bailarín en miniatura, pero chequen nada más, este muñequito viene con todo. ¡Música! Y ahora, Capricornio y Escorpión, ya, espérense, espérense, ya, ya les vi la cara, ya sé, ya, ya sé que no van a bailar. Pónganse de pie, nada más para que las niñas, pónganse de espaldas, pónganse de espaldas viendo hacia las niñas. No, ustedes dos, viéndole, dándole la nacha a las niñas. Ok, ahora para que las niñas por lo menos chequen un buen movimiento de nachas. ¡Música! ¡Música! ¡Ay, bueno, ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! No, 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 pero ¿saben qué? Lo mejor de todo eran, ustedes estaban viendo para acá y estos tres estaban más emocionados que las viejas de allá atrás. ¡Eso! Apoyando. Apoyando. Apoyando a los amigos. Ok. Así le llaman ahora. Sí, exactamente. Está bien, está bien. Hace rato decía el Tauro, no soy niño. Aunque tenga cara de niño, ya actúe como niño. No soy niño. Aunque me tome la mamila. La mamila. La mamila. Dice, que soy inmaduro, vas a ver, te voy a acusar con mi mamá. Entonces, la realidad es que los hombres sí son inmaduros. Vamos a empezar con las niñas. ¿Qué son esas cosas que hacen los hombres que demuestran inmadurez? Virgo. Se vuelven locos por autos. Todo, todo es como... Sus carritos. ¡Ay, es el auto! Pero las mujeres también se vuelven locas por los autos. Sí. ¡Exacto! ¡Claro! ¡Exacto! A ver, Aries. Los videojuegos. ¿Qué es eso? No mucho. Está comprobado. Está comprobado que los videojuegos... ¡A ver! Espérate, Bruno. El Capricornio tiene una cosa muy técnica que contestar. Capricornio. Sí, no, no. Está demostrado que los videojuegos ayudan a crear conexiones en el cerebro. Está comprobado, ¿sí o no? Sí. Espérense, espérense. Eso, eso es lo que quiere decir que en tus Capricornios tú no has jugado nada, hijo. No, todavía no se te acomodan los cables ahí. Géminis, nada más quiero ir a la Géminis que me diga cuál es la otra cosa que muestra la madurez. A mí no entiendo cómo pueden estar horas y horas con los deportes. No entiendo. Fútbol. No, no me gusta, a mí no me gusta. No quiere un hombre que no le guste el carro, que no le gusten los juegos, que no le guste el deporte. Entonces, ¿qué quiere? ¿Zapatos? Una muñeca. ¿Sí? No. Un hombre maduro. Ok, ok. Bueno, pues la realidad es que ustedes van a decidir si estos hombres son maduros o inmaduros. Y dime, dime, Virgo. Es que para mí es muy difícil decidir si son maduros porque creo que nunca conocí a un hombre maduro. Pero mira, mira, son como el mamey. Hay que calarlos, muchachos. Entonces, para que los calen y vean cuál les va a salir bueno, ¿qué les parece si empezamos con los... Así que véanse directo a los ojos, hay tú, hay, hay tú, hay, para ver si habrá o no corazones. ¡De acabuchis! Empecemos con Capricornio. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Capricornio, esa chico rona como la que te recetó el doctor, ¿cómo es? Pues tiene que ser una mujer honesta, delicada, bien dulce, hogareña, así. Ay, ven, y no dijo nada de... No, el físico se acaba. Cuánto en su vida, pero si lo primero que ustedes hacen para enamorarse, miren, entra por los ojitos, pero me quieres engañar, está bien, está bien, eso quiere decir que ninguna de ellas la vas a escoger porque ellas son tan bonitas que no serían para ti. Pues sí. Ganamos, sí. Alta, alta. Comerciales. Tu público te aclamo. No, 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 la que más me gustó fue esa que te quedas ahí, como era, como esa del temblor y qué, ¿cómo la haces? Ya, aunque él no describió a su mujer ideal físicamente, tendría que estar ciego para que no le hubiera gustado alguna de las muñequitas que tenemos hoy. Sí, no, todas están muy lindas. Así que, ¿te gustó alguna de las tres? ¿Sí o no? Sí, en especial una sí. En especial una. ¿Cuál es la que para ti sobresalió más? Por la delicadeza, Virgo. Oh. Y viene. Virgo, una manita, la otra manita. Virgo, tú todavía tienes otras opciones, no porque yo quiera ser mala onda contigo, sino que así es esta vida y así es el juego. Me gusta, me gusta que me rodee las caderas. ¿Sí? Ok, entonces hablemos de los demás. Besos. 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 Vénganse a sentar, vánganse a sentar. La primera parejita, pero no pinta bien, muchachos, porque agarrando luego luego vuelo, se las van a llevar porque el 4, 2, 9... Piscis, ven para acá. Eso fue para decir que el chiquilín ese no me quiera pantallar. Ok, ¿cómo te gustan las mujeres? Pues bonita, como tú. ¡Ay! Quiero... Espérate, espérate. No, 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 no. Quiero hacer notar que es un hombre inteligente, que conoce, que tiene buen gusto. ¿Baila, Lina? Me gusta salsa. Me gusta salsa. Ya, 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 no te vayas, no te vayas ya, entonces ya para qué sigo preguntándote. ¿Te gusta salsa, bailarina? Cuando ella salió a bailar, la muñequita corrió a tus brazos. Obviamente, ¿sobre quién vas? Gemini. Gemini. ¡Gemini! 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 Tauro, Cáncer, que también baila bien. El escorpión, ridiculón, pero le echa ganas. Tú decides, ¿te esperas por alguno de ellos? ¿O te gustan Pisces? A mí prefiero Pisces. Muchachos, la situación, como diría mi abuelita, se está poniendo color de hormiga, muchachos. Tres de este lado, una de este lado. Oh, my goodness. Cáncer, vente por acá. Te voy a dejar a ti para que veas que soy buena onda, que escojas primero. Así me gusta, gracias. ¿Cómo te gustan las mujeres? Me gustan que bailen, que sean inteligentes, que tengan las aspiraciones, que les gustan los chistes, y que sean chistosas porque me gusta reír a mí. Y nada más que sean en buena onda y que alguien que pueda hablar con ella no nada más baila porque sea bonita. Quiero andar con ella. ¡Vale! Pequeño pulpo, relájese. Ok. Cáncer. Sí. ¿Quieres tratar de robar o te gustó nuestra muñequita del hip hop? Ah, está. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Clarita! Una manita, otra manita. ¡A la altura! Nada, no te pongas tacones, high heels, no. ¿Ok? Para que veas que soy buena onda. No veas de este lado, no veas de este lado. Ve nada más enfrente, nada más enfrente. ¿Te gusta cáncer? Uy, está viendo los lados. Pues sí, claro. ¿Sí? ¡Eso, eso! ¡Ok! En la guerra y en el amor, todo se vale. Escorpión, no hagas cara de sufrimiento. Yo sé lo que estás pensando. ¿Qué quiere decir que me voy a tener que quedar con Tauro? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso, eso, 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 eso! No, muchachos, no se preocupen. La realidad es que ustedes tienen que decidir. Si quieren irse y decir, bueno, pues no me esperó esa mujer. No quiso esperarse por todo esto y decir, me voy. También están en su derecho y se van. O dicen, me vale gorro, me gustó tanto que no me importa. Yo me la quiero robar. Entonces, vean a las chicas, piensen si se van o la tratan de robar después de los comerciales. Escorpión, damos la vuelta como que, ay, se me va a zafar la cadera, ay, se me va a zafar la cintura, ay, como que... Se me sale el tamal. Se me sale el tamal que me comí en la mañana. ¿Qué va a pasar? Ok. No importa el esfuerzo. No había mucho esfuerzo, ¿eh? No fue mucho esfuerzo. Pero, te dejé tarea. Sí. Tienes que decidir si vas a querer robar, ir a la guerra o te vas, y también te vas, pues, contento. Dijiste, me divertí, me la pasé bien, ya hay unos vidrios. No, 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 no. Hay que ir a la lucha y hay que conseguir lo que uno quiere. Ok. Definitivamente. Obviamente, definitivamente ya dijiste, sí, quiero tratar de robar. Pero, antes de decirme quién exactamente, dime qué tipo de mujer es la que tú realmente necesitas que dijeras, bueno, pues, ya me la voy a robar, me gustaría que fuera así, así y así. ¿Cómo? Primero que nada, que tenga un muy buen sentido del humor, muy cariñosa, sea delgadita, rubia, que parezca una muñequita. Ay, pobrecito, el chiquilín, se la acabas de ganar. Sí, y que me baile. Él acaba de llevarse, él acaba de darle besitos. Dale una pareja. Ve para allá atrás. Pero ella me puede bailar. No, si no lo digo por ti, lo digo por el pobrecito, que por ti en su vida había agarrado alto. Y tú ya te lo quieres quitar rápidamente. Y el cáncer no, por favor, déjamelo. Entonces, ¿quieres? ¿Quieres Arias? Mi vida. Mi vida. No te emociones, falta que ella decida. Falta que ella decida. Ella es la que tiene que decidir si se queda con su mini amor. ¡Vuelta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vuelta! ¡Vuelta a su casa! ¡Los voy a mandar a ustedes! Ya nos dio tantas vueltas que ya parecía pollo rostizado esta muchacha. Ok. Linda hermosa. Sí. Piénsalo bien. Ve, por favor, a cáncer. Mira la carita. Le acabas de hacer la vida feliz. Ha sido feliz por menos de cinco minutos. ¿Quién me la puede hacer a mí? Ok. Y tú decide, ¿te quedas con cáncer o lo cambias por escorpión? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Pues, es que me gustan los high heels, entonces, con escorpión. ¡Uy! ¡No veas, no veas! ¡No veas! Siéntate, no te quiero, no te quiero hacer sentir mal, escorpión. Pero todavía falta Tauro. Y ella dijo que te escogí a ti porque sí le gusta usar tacones, o como dicen aquí en Gabacholandia, high heels, y entonces ya por eso es más alta. Pero el Tauro también es más alto. Entonces todavía los tacones pueden ser más altos y él va también por ella. Ok, Tauro, ven para acá. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Ok, Tauro, para acá, acá, mi vida, aquí. Aquí. ¡Perfecto! ¿Cómo te gustan las mujeres? Uff, a mí las mujeres me fascinan. Eso, me quedo que... Cuando son amorosas, son muy dulces, son reales, les fascina bailar. Todos lo traen de aquí y no gastan su tiempo. Ay, ni tu dinero. ¡Oh, y... Ok. ¡Augencia! 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 La pregunta es... ¿Quieres tratar de robar? ¿Te quieres ir a la guerra o ya te vas sin... A todo dar? A la guerra. Ok. Nada más para saber, ¿le vas a hacer la mala obra a Escorpión? ¿Quieres tratarle de robar también a su güerita? Ese es muy lindo, pero no te quiero robar, tía. ¡Oh! Ya te quedaste ahí en Escorpión, ya puedes ser feliz. Ok, y entonces la situación está entre Géminis y Virgo. ¡Uy, la Géminis ya dijo! A mí este me gustó, ¿eh? No me lo quieran cambiar. Ok. Géminis o Virgo. ¿Cuál te gustó más? Me fascinó... Virgo. ¡Uy, verdad! ¡El Capri Escorpión! ¡Dóblame, Capri Escorpión, pero así es gracioso! Ok. Una manita, la otra manita. Virgo. Capricornio. ¡Ay, qué crueles son ustedes también, pobrecitos! Capricornio o Tauro. Bueno, es que el Tauro me llamó la atención desde el principio, así que me quedo con vos. ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya para qué llorar. Traicioneras, traicioneras. ¡Ah! 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 ¡Aplausos para nuestras parejitas! ¡Para Edward O. Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. ¡Eso es 12 Corazones, paces de la bien! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Eso es 12 Corazones, paces de la bien! ¡Aplausos para nuestras parejitas! ¡Eso es 12 Corazones, paces de la bien! ¡Eso es 12 Corazones, paces de la bien! ¡Aplausos para nuestras parejitas!